El teléfono sonó insistentemente, eran las seis de la mañana. La negra revisó la pantalla de su celular y vio el nombre de Nani. Pensó que no debía contestar, de esa manera le daría una lección a su impertinencia. De repente se acordó que ese día le iban a dar la respuesta del viaje que cambiaría su vida para siempre. Sin pensarlo dos veces, deslizó el dedo. Antes que pudiera decir algo del otro lado, le dieron una noticia que la hizo levantarse veloz. Vio su cuerpo reflejado en el espejo que estaba ubicado en la pared de enfrente, la más grande de su pequeña habitación. Sonrió a sí misma. Vio un futuro de dicha y prosperidad que se avecinaba. Se sintió feliz y hermosa. Durante el trayecto no fue capaz de avisar a su familia. Se prometió a sí misma que antes de pasar por el puente Rumichaca llamaría a su mamá para comentarle sobre sus nuevos planes. No pudo hacerlo. Ya sabía lo que le respondería. Iba a darle una cantaleta y asustarla para que no tomara ese tipo de aventuras. Decidió que más adelante le comentaría a su papá. Era más comprensivo. Sin embargo, reflexionó que como su viaje iba en dirección a Chile, lugar de vivienda de su progenitor desde que se había separado de su mamá, era preferible sorprenderlo a llegar a Santiago. Según las indicaciones que había recibido, debía pasar la frontera de Ecuador a pie, sin llamar la atención. Era indispensable que solo llevaran equipaje de mano. Bajaron del bus y fueron al restaurante que les habían indicado por un mensaje de WhatsApp. Fabiola, su compañera, estaba feliz. Ella sí le había contado a su familia de su novio. Le habían querido dar un dinerito para que se ayudara con los gastos, pero lo rechazó con vehemencia. Su nuevo jefe, dueño de una empresa de fabricación de champiñones en Santiago de Chile, había prometido correr con todos los gastos, transporte, alojamiento y alimentación. El compromiso de las muchachas era que después de la segunda quincena empezarían a pagar la deuda. No sabían qué hacer. Llevaban un buen tiempo en el restaurante señalado. Nadie llegaba. Era inútil enviar mensajes de texto al celular que tenía registrado. Parecía que no había cobertura. La negra propuso que echaran a correr, aprovechando que la clientela era abundante y el lugar estaba atestado. Así podrían irse sin pagar. Fabiola la corrigió. Dijo que debían seguir las indicaciones tal y como se las habían dado. La negra se acercó al baño más para observar que por urgencia. Dentro de su ser había algo que no andaba bien. No podía indicar exactamente qué era, pero estaba intranquila. Al cabo de un rato, apareció una señora de baja estatura, con pulseras y pendientes de oro, enfundada en un abrigo de piel que la hacía destacar. Saludó a Fabiola, que estaba sentada en la mesa con una sonrisa que ya tenía mecanizada. Se dirigió directamente a la caja del restaurante y canceló la deuda de las muchachas. Era evidente que tenía un trato familiar con los dependientes. Desde ahí, la negra pudo ver que la mujer hablaba en tono íntimo a los encargados del negocio. No le agradaron las miradas que se hicieron. La señora se movía con suficiencia. Hizo un movimiento con la mano para indicarle a las chicas que se debían ir. Subieron a una lujosa camioneta. La mujer conducía a gran velocidad. Parecía que dos motos las cortaban. Miraba con suspicacia a Fabiola, que iba de copiloto. Más que mirarla, se podía decir que la examinaba. Hacía comentarios disparatados y cuando Fabiola miraba hacia la calle le observaba los senos y las piernas. La negra desde la parte posterior del vehículo se hacía a la desentendida. Fingía que se maquillaba. Sin pensarlo dos veces, activó la cámara del celular y registró el perfil del rostro de la mujer, las placas de las motos que las descortaban. En un semáforo, una de las motos se aproximó a la ventanilla del conductor. Cruzaron miradas y luego las motos giraron en otra dirección. En adelante el viaje lo hicieron sin acompañamiento. Al anochecer llegaron a un parador en territorio ecuatoriano. Había indígenas en la entrada. Discutían con unos hombres en un lenguaje que no pudieron comprender. Por la intensidad de las voces supieron que había dificultades. Inicialmente les habían dicho que iban a pasar la noche ahí, pero súbitamente aparecieron unos muchachos, hablaron con la mujer. Luego se acercaron hasta donde las chicas que estaban saboreando cuy asado, un plato típico del lugar, mientras espantaban zancudos. Les dijeron que viajaran toda la noche porque el jefe tenía un pedido urgente y no podía perder el tiempo. En el resto del viaje lo harían con ellos. La mujer se esfumó. Nunca la volvieron a ver. La negra hubiera querido tener más tiempo para decirle a Fabiola que había notado que los hombres la miraban de manera extraña. También le pareció muy raro que la mujer desapareciera sin más ni más, dejándole su camioneta a unos muchachos que evidentemente no eran sus familiares. Había algo que no andaba bien. Su instinto se lo decía. Desde muy niña había percibido su capacidad para intuir cosas que los demás tardaban mucho más en descubrir. Sin embargo no tenían ningún tipo de prueba. Tampoco la necesitaba. Tomó sus manos y las unió para hacer una plegaria silenciosa. Estaba cansada pero no podía dormir. En el entresueño veía a Fabiola que roncaba plácidamente. Los dos muchachos iban en la parte delantera y apenas hablaban esporádicamente. Con solo mirarse se comunicaban. Tenían un libreto aprendido que no requería palabras. La zozobra era cada vez mayor. Después de muchos intentos quedó profundamente dormida. Soñó con su padre cuando la llevaba de la mano y jugaban a correr sin ningún propósito. Lo vio en medio de una verbena de las que solían hacer para celebrar la Navidad en su Cali Natal. Estaban felices. Los vecinos traían las viandas, los licores y la salsa. Estaba con su papá bailando una canción cuando, de repente, se despertó. Pudo oler la marihuana y algún tipo de licor. Los hombres notaron su nerviosismo y le dijeron que se calmara, que pronto amanecería y que iban a llegar a una casa en la que podría descansar. Aprovechó la oportunidad. Luego de desayunar, llamó a su papá. No se guardó nada. En poco tiempo le resumió la situación. Él le dijo que no dejara de tomar fotos, que se las compartiera, que le enviara la ubicación constantemente. Además, le aseguró que debía memorizar su número porque probablemente le quitarían el celular. Siguió las instrucciones al pie de la letra. Decidió no contarle nada a Fabiola porque la veía cada vez más entusiasmada y conversadora con los muchachos. Uno de ellos la miraba con lascivia descarada. Las llevaron a un hotel. Tenían sed. Hubieran querido una gaseosa alada. No les dieron tiempo. Dijeron que debían descansar. En unas horas iban a continuar el viaje. Uno de los que las había conducido hasta Perú las dejó en la habitación. Al cerrar, colocaron seguro en la puerta. Se miraron incrédulas. Intentaron abrir. Era imposible. Las ventanas de la habitación también estaban clausuradas. Pasaron las horas en una incertidumbre enfermiza. Se oían voces y carcajadas de hombres ebrios. En la madrugada se podían escuchar balazos y sonidos de sirenas policiales. Se movían por la habitación como fieras heridas esperando las tocadas final. Pasaron dos días e irrumpieron violentamente en la habitación. Eran cuatro hombres, todos armados, vestidos como raperos con cachuchas volteadas. El más alto se les acercó. Palpó su miedo. Les dijo que se tranquilizaran. La negra estaba abrazada a su maletín. Allí tenía depositadas sus escasas prendas, las fotos de la abuela, el rosario que su mamá le regaló en la primera comunión y el reloj que sus hermanos le habían dado en sus quince. Les comunicó que estaban bajo el poder del tren de Aragua y que la única manera de salir de ahí era que las mataran. Las amedrentó lo suficiente como para que no fueran capaces de chistar ninguna palabra. Pudo sentir el aliento licor. Sus manos le dolían de tanto apretar el maletín contra su pecho. Temblaba. No pudo disimular el asco que le daba ese hombre lleno de tatuajes y extensiones. Le decía cosas obscenas al oído mientras recorría con la mirada de arriba abajo y le besaba detrás del oído. Una mano bajó lentamente por su espalda. Quiso gritar, pero ningún sonido salió de su boca. Abrió los ojos y contempló a otro de los recién llegados realizando la misma ceremonia con Fabiola al otro lado de la habitación. Buscó con su mirada solidaridad en el gordo que estaba en la entrada del cuarto. Al verlo sonreír, comprobó que todo era inútil. El viaje al paraíso había finalizado. La plaza en que las muchachas debían trabajar estaba controlada plenamente por la organización multicrimen. Ellos sabían exactamente la cantidad de clientes que su mando recibían, el licor que consumían, las drogas que ingerían y los gastos asociados. Cada una de ellas debía responder por una cantidad determinada de dinero y en caso de que hubiera desbalances en la contabilidad se pagaba incluso con la vida. Exigían todo lo recolectado en el turno. No obstante, las deudas que se adquirían se hacían impagables, entre otras cosas para tenerlas sometidas la mayor parte del tiempo. Fiel a su rebeldía, la negra aprovechó la única oportunidad que se presentó para buscar una salida. Era un plan temerario porque ellos controlan todo el Perú. Sabía de antemano que no podía confiar en nadie, ni siquiera en Fabiola, porque estaba invadida de pánico. Quería ser optimista y pensar que las relaciones de su padre serían suficientes para liberarla. Sin embargo, al ver el poder y la maldad de sus captores, se desilusionaba. Escuchó noticias de que otras chicas habían intentado escapar y que terminaron muertas. A pesar de ello, un día se atrevió y pidió permiso al jefe. Le llamaban el peruano, pero era de origen venezolano. Era un tipo de mirada profunda, de seño fruncido que solía señalar con el dedo cuando hablaba, mientras colocaba su otra mano en la cintura como quien hace una demanda de sacar un arma. Le dijo que debía ir al médico. Necesitaba una citología. Algo no estaba funcionando bien en su organismo. El matón habló con uno de sus lugartenientes. Casi tuvo que empujar a Fabiola para que la acompañara. Ella no entendía nada de lo que estaba ocurriendo. La negra no se atrevió a hacer ninguna confesión. Llegaron al lugar indicado, pero su sorpresa fue mayor cuando descubrió que en ese sitio no había ninguna iglesia. Por lo tanto, no había ningún pastor. Nuevamente, el temor hizo presa de ella. Un hormigueo le subía por los pómulos. Sentía que todo había sido en vano. Llamó a su papá, pero las comunicaciones no funcionaron. Si conoces un caso o has sido víctima de este delito, puedes contactarnos en la Secretaría de Gobierno a través de la Ruta de Atención para Víctimas del Delito de Trata de Personas en la línea distrital 300 250 50 50. 300 250 50 50. Voo. Música Música Gracias.